Muy buenas noches, muy buenas noches, queridos hermanos, dándole gracias al Señor por este día viernes un día lleno de su amor un día el Señor está abriendo los cielos para que desederrame tu santo espíritu Señor nos sentimos te damos las gracias por esta nueva transmisión Señor que tú nos permites realizar a través de estos medios y siempre Señor hacemos nuestra primera oración invocando tu santo nombre y decimos así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y decimos Amado Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra hoy en este glorioso día viernes hoy noviembre 20 Señor asamblea que tú permites Señoras Asambleas Católicas Peregrinos 2020 hacer realizar esta transmisión para todos Señor tus hijos para todos aquellos hermanos que nos van a ya nos comenzaron a sintonizar para que ellos Señor puedan recibir esa bendición tuya Señor para que tú puedas que ellos puedan recibir en cada hogar en cada familia Señor que ese Espíritu Santo que ese Espíritu Santo se mueva Señor en cada familia en cada hogar que traspase fronteras Señor que traspase fallice Señor hoy en este glorioso día donde hay tanto hay tantas situaciones hoy Señor en nuestros pueblos en Centroamérica en Colombia y en muchos países Señor están padeciendo de inundaciones hermanos que lo han perdido todos Señor por eso Señor gemimos ante ti Señor para que sabemos Señor que juntos todos vamos a reconstruir a estos hermanos y ayudarles en todos sus bienes materiales que lo han perdido por eso Señor te pedimos Señor esa clemencia a ti Padre Todopoderoso para que tú envíes a ese Espíritu Santo que tu Espíritu que ese Espíritu se mueva Señor en cada uno de los corazones que se mueva Señor en cada uno de todos aquellas personas que puedan contribuir con un granito y enviar Señor esos bienes y esos víveres materiales que están esperando nuestros hermanos oh amado Dios te pedimos que bendigas también estos medios de Facebook Zoom y a todos nuestros hermanos donde están llegando para que ellos puedan entrar en cada uno de sus hogares y puedan recibir esta bendición que puedan recibir Señor desde estos momentos esa gran bendición que tú estás permitiendo ingresar Señor en cada hogar en cada familia tú sabes Señor cómo estamos hoy en día Señor te pedimos también y vamos a invocar por todos esos hermanos que están enfermos de enfermedades terminales también de cánceres en diferentes órganos del cuerpo por eso también te estamos pidiendo Señor en esta gran noche y también por todos esos hermanos que están también llenos Señor de COVID-19 para que ellos sean restablecidos en el nombre tuyo Señor y que el Espíritu Santo Señor los va a sanar y los va a liberar Señor alabado seas bendito sea hoy Señor te damos Señor la gracia a ti y también Señor pedimos por todos esos hermanos que van a sintonizarse en el norte de Texas en Fort Worth en Austin en San Antonio en Odessa y también Señor allá por el paso también Señor a todos esos hermanos que se encuentran en la ciudad de Nueva York también un saludo especial a cada uno de mis hermanos hermanos carnales que se encuentran allá y a todos esos hermanos que que están sintonizando Señor comenzaron ya a sintonizar que comenzaron ya a enlazarse Señor para que esta sea una asamblea verdaderamente almas para Cristo Señor estamos pidiéndote Señor te estamos entregando a todas aquellas almas que todavía no se han entregado hoy te pedimos Señor que por esas almas para entregártelas a ti y que ellos puedan entregar su corazón alabado seas bendito seas Señor oh mi Dios también también te pedimos Señor por todos esos hermanos de Centroamérica por hermanos de Guatemala también por todos esos hermanos que están en El Salvador todos los hermanos que están en Honduras en Nicaragua que han sido azotados por estos vientos huracanados por estas fuerzas de este huracán que los destruyó todos Señor hoy pedimos a ti Padre poderoso y tú los vas a renovar y los vas a restablecer nuevos hogares nuevas casas y todo Señor en el nombre de Cristo Jesús nosotros confiamos y creemos Señor que esa ayuda internacional va a llegar a todos estos pueblos y a todas estas naciones también para todos hermanos en Colombia en San Andrés que han sido y esas otras islas al torno que han sido desbastadas totalmente Señor pedimos por ellos y por también por todos sus hermanos que se encuentran en Bogotá en esas inundaciones esto Señor es un es algo en realidad que está viniendo a batir de una y de otra manera por eso pueblo mío inclina tus oídos inclina tus brazos y aclama Dios e inclina en tu hogar yo te pido en el nombre de Cristo que te arrodilles ante Dios y levantes los brazos y le pidas perdón por todo lo que no has hecho por todo lo que has dejado de hacer porque a veces solamente hasta cuando miramos la necesidad es que nos acordamos de Dios es por eso hermano que te pedimos a todos estos hermanos desde el norte desde el sur de aquí de Estados Unidos de Texas y la parte East California San Francisco en la cual les damos un caluroso y fraternal saludo a todos nuestros hermanos que se encuentran en México en el DF en Puebla en Guadalajara y en cada provincia Señor hoy que verdaderamente estás escuchando la noticia de que ya probaron la marihuana oh amado Dios ten piedad de esos gobernantes de esos pueblos Señor porque cada uno de ellos va a rendirte y va a tener que rendirte a ti de todo lo que ellos están aprobando y haciendo alabado sea bendice a todo ese pueblo a todos esos jóvenes a todas esas mujeres y hombres en esa gran ciudad de México y en todo ese país de todas las provincias hoy te pedimos hermano que nos sintonices que tú puedas entrar en esta plataforma de www.gladis.herrera.14 para que tú te puedas enlazar te pedimos a los hermanos que se encuentran que están para que puedan invitar también a otros hermanos para que la oración llegue que este clamor llegue y traspase fronteras que pase países que traspase todo aquello de que el hombre aparece para el hombre es imposible pero para Dios todo es posible en el nombre de Cristo Jesús oh amado Dios te pedimos por todo este pueblo Señor perdónen Señor perdónanos Señor perdónanos Señor por la falta de oración por la falta de aclamarte a ti como el Señor como el único salvador por eso Señor hoy hasta que el hombre ve las calamidades cuando el hombre mira la clemencia del tiempo de huracanes de terremotos de inundaciones en fin de tantas plagas del COVID-19 de todo esto que se deja venir hoy te pido que te inclines tus rodillas y alces los brazos al poder de Dios pídele perdón y dile Señor te he olvidado pero hoy quiero restablecer esa amistad contigo yo quiero restablecer esa amistad y esa para que venga esa bendición a mi casa a mi hogar a mis hijos cuántas familias hoy han perdido a familia a sus seres queridos por enfermedades por inundaciones por huracanes hoy pedimos te pedimos por eso hermano donde tú me estás escuchando deja el orgullo bota ese orgullo y verdaderamente inclina tus rodillas inclina tus rodillas alces esos brazos al poderoso al Dios de Israel a ese es el Señor el Dios de los dioses el Señor de señores Él es el único que nos puede venir a proteger y salvar no confíes en gobiernos no confíes en hombres confía solamente en el gran poder de Dios en ese Espíritu de Dios que se mueve y que esta noche se va a mover grandemente mi hermano alabado seas bendito seas para la gloria de Dios oh Señor te pedimos también por todos hermanos que están en Nueva York donde ya han cerrado casi en el 90% todo te pedimos Señor por todos esos hermanos porque para que adoren y te adoren y te alaben de ese COVID-19 protéjalos Señor a todos esos hermanos de New York de New Jersey a todos los hermanos en California que ese COVID-19 también ha entrado con una fuerza te pedimos y hermanos si tú estás escuchando si tú ya entraste yo te ruego de que verdaderamente inclines tus rodillas alza los brazos y pídale perdón al Señor y acepta al Señor como tú como tú Señor como tú Salvador como tú único Dios que es el único que te puede salvar que es el único que te puede llevar a otras esferas no confías en hombres ni en promesas de hombres solamente confía en ese confía en nuestro Dios oh Espíritu Santo Espíritu de Dios llena los corazones de tu fiel enciende leyó en ellos el fuego de tu amor oh bendito Dios en estos momentos te aclamamos te adoramos te bendecimos Señor Jesús para que seas tú Padre Todopoderoso que te extiendas y que sigas extendiendo para que esta noche sea una noche verdaderamente una noche de adoración que sea una noche verdaderamente donde se va a hablar de tu santa y gloriosa palabra alabado seas bendito seas el Salmo 67 dice la palabra de Dios en el Salmo 67 dice todos los pueblos lo conocerán hoy yo estoy seguro que el Señor hoy es muchos están aclamando a ese Dios hoy de una de otra manera están aclamando a Dios por el COVID-19 por esos tremendos huracanes por todo lo que está pasando en el hemisferio el pueblo de Dios tiene que inclinar rodillas y tiene que levantar sus brazos y levantar y alabar a ese Dios que es nuestro Dios Dios verdadero en todos los tiempos el Dios de ayer el Dios de hoy y el Dios de siempre el Dios de los profetas de Jacob de Isaac y de todos alabados bendito seas Señor bendito seas por siempre mi Dios te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y el Salmo dice que Dios nos da su gracia y nos bendiga haga brillar su faz sobre nosotros conocerán sus sendas en la tierra tu salvación en todas las naciones oh Señor que los pueblos te celebren y que los pueblos te aclamen todos juntos por eso te estamos pidiendo que aclames al Señor pueblo mío que no hayan fronteras donde ese Espíritu de Dios se mueve en todas las partes y en todas para que juntos todos ese único es el único el único del Señor va a exclamar es nuestro clamor nuestras angustias nuestros gritos así como el pueblo de Nínive por eso hoy te pedimos también para que estos pueblos ya no sigan siendo Señor ya no sigan siendo destruidos de esta manera pero la maldad se ha traspasado la maldad se ha ido a todos los pueblos de la tierra y hoy por eso hermano querido hermana querida tú que me estás escuchando tú que estás en tu casa yo te pido que inclines tus brazos inclina rodillas y aleva tus brazos al Dios poderoso y pídale perdón porque Dios nos da esa gracia y nos bendice y hace brillar la faz sobre cada uno de nosotros alabado seas por eso dice el Señor conocerán sus sendas en toda la tierra bendito y alabado seas mi Dios y mi Señor oh Señor oh Señor aquí en este momento mi querido hermano te voy a poner esta alabanza y que este momento sea el momento de meditación que te ha llegado en este ahora mismo esta oración para que tú cambies y para que tú le pidas perdón al Señor escucha escucha esa alabanza yo tengo un hogar hogar y hogar más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar bello más allá del sol escucha esa oración tenemos un hogar más allá del sol pero para eso tenemos que alcanzar la gloria aquí en la tierra tenemos que alcanzar ese perdón y tenemos que alcanzar ese aclamor a nuestro Dios bendito seas alabado seas te adoramos y te bendecimos te pedimos también Señor por todos los hermanos de Honduras y Nicaragua que han sido abatidos completamente totalmente Señor han perdido todas sus viviendas todas sus pertenencias de sus casas y de todos sus bienes sus enseres hoy Señor por eso te pedimos y estamos aclamando Señor para que también esa ayuda internacional sea bien canalizada en cada uno de estos países que llegue toda esa ayuda a los pobres a la gente más humilde a toda esa gente que han sido verdaderamente abatidos por esta naturaleza de estos huracanes te alabamos y te bendecimos y te glorificamos bendito seas Señor alabado seas oh mi Dios a los hermanos de California un saludo fraternal para cada uno de ellos para que ellos en esta noche que vamos a tener a un hijo de California un hermanazo de California quien va a ser quien va a estar predicando llevando llevando esa palabra para todos los pueblos y las naciones del mundo este tema de esta noche se titula el poder del Espíritu Santo reaviva nuestra alma escucha bien el poder del Espíritu Santo reaviva nuestra alma solamente el Espíritu de Dios es que nos puede reavidar el Espíritu de Dios nos mueve el Espíritu de Dios se mueve en esas otras en esas dimensiones grandes y fuertes bendito seas Señor alabado seas por eso dicen el dice en segunda de Corintios segunda de Corintios en el libro segundo de Corintios dice la palabra de Dios nos dice Pablo dice San Pablo dice este este es el que nos fortalece junto con ustedes en Cristo este es el que nos fortalece juntos juntos con Cristo y es el que nos ha ungido el que nos ha ungido y el que nos ha marcado interiormente con su propio sello es una primera comunicación del Espíritu Santo cuando tu hermano sos sellado con el Espíritu Santo por eso te decía así como lo dice San Pablo hoy es el día querido hermano que si tú verdaderamente no has dicho yo acepto al Señor acepto a Jesús como mi Salvador como mi Señor este es el momento que tú tienes que doblar rodillas y pedirle al Señor Señor perdóname mis pecados perdóname todo lo que he hecho y el Señor está con sus brazos abiertos esperando a un pecador que llega arrepentido a sus brazos por eso como dice San Pablo en su palabra verdad entonces por eso te estamos exhortando querido hermano para que verdaderamente que tú seas marcado interiormente y que seas sellado verdaderamente con su propio sello y la primera comunicación del Espíritu Santo yo sé que hay muchos hermanos que nos están escuchando que ya han recibido ese Espíritu que han recibido ese Espíritu de Dios que han recibido ya desde el bautismo cada uno lo han recibido pero que ha pasado lo han dejado se han dejado llevar por el mundo por este mundo lleno de tantas cosas por un mundo lleno de tanto de tantas situaciones de tantas luces de tanta bulla y te has olvidado del Creador te has olvidado de ese Dios pero hoy es el día hoy dice el Señor hoy es el día que te estoy esperando que con esa prédica que viene nuestro hermano desde California que es el poder del Espíritu Santo reaviva nuestra alma reaviva nuestro ser va a reviver en tu familia en tus hijos en tu esposa este tema verdaderamente te va a tocar y te va a mover te va a mover interiormente intensamente te va a mover grandemente a ti mi hermano por eso yo te pido que vayas entrando ya en esa comunión y que vayas entrando ahí en ese link www gladis.herrera.14 para que ahí puedas hacer el enlace ese enlace para que ir verdaderamente ir pasando a cada uno a todos esos hermanos de Nueva York de New Jersey que están entrando bendiciones a los hermanos de Dallas y de Fort Worth les estamos dando las mayores bendiciones a los hermanos del Paso en Texas con la frontera de México casi ahí estamos también un saludo especial para todos también todos los hermanos que están en Odessa que Dios los bendiga los proteja y a los hermanos de Centroamérica también los estamos invitando para que ellos verdaderamente esta noche no se queden sin entrar que puedan ingresar directamente en ese enlace y que puedan dentro de un momento vamos a vamos a hacer también esta noche siempre nuestra Madre Santísima Mamá María está siempre con nosotros también y también hemos estado pidiendo por nuestro predicador todos estos días desde hace desde que nosotros lo comenzamos a hablar con él hemos estado pidiéndole a Dios a nuestra Santísima Madre para que sea ella verdaderamente que lo lleve y que lo toque y hoy vamos a hacer vamos a hacer siempre acostumbramos ahorita ahora que estamos llegando ya casi a la media vamos a hacer ahora mismo vamos a hacer una 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 decena del Rosario que mi esposa lo va a hacer y usted ahí mismo en su casa ahí mismo ahora donde usted se encuentra ahí ahí mismo vamos a a sacar todos nuestros Rosarios vamos a sacar todo y desde ahí usted verdaderamente de ahí usted va a comenzar también en esa unión eso es lo que quiere Cristo esa unión de Dios todos juntos sin división de fronteras sin divisiones de colores sin divisiones de nada humildes todos ante Dios aclamándole a la Santísima Virgen para que nuestra Madre Santísima lleve esas pregarias a Dios y pueda el Señor escuchar todas estas súplicas yo le llamo a mi esposa para hacer el Rosario buenas noches seguimos invitando para que se unan en nuestra plataforma e inviten a sus amigos a seguir entrando en ella hoy vamos a hacer el misterio doloroso primer misterio doloroso hacerle un denario a nuestra Virgen María y vamos a pedir por la agonía en el huerto Señor concédenos construcción de nuestros pecados estas peticiones muy especialmente por el Papa y los gobernantes por las compañías que tengan producción y puedan dar trabajo por las los ancianos y niños que se pueden que no se pueden valer por sí solos por nuestro país Estados Unidos Honduras Salvador Guatemala y Colombia y decimos así por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Vamos a hacer este salve Por las benditas ánimas del purgatorio Y por las que están falleciendo en el día de hoy Y van a fallecer el día de mañana Dios te salve, reina y madre de misericordia Vida y dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Eja pues, señora abogada nuestra Vuelva a nosotros, esos tus ojos misericordiosos Después de este destierro Muéstranos a Jesús, fruto bendito De tu vientre, o clementísima O piadosísima, o dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén, y también le vamos a hacer Una oración a nuestra Santísima Madre, a la Señora de todos los pueblos Para que interceda Ante el Señor Jesucristo por todas Estas situaciones que hoy en día Estamos padeciendo Y la oración dice Hijo del Padre Envía ahora al Santo Espíritu Sobre la faz de la tierra Haz que el Espíritu Santo Habite en el corazón de todos los pueblos Para que sean liberados De la corrupción De las calamidades De las guerras De las epidemias De los azotes de la naturaleza Y que la Madre de todos los pueblos La Santísima Virgen María Sea nuestra abogada Amén, y amén, y amén Y el pueblo de Dios dice Amén Bueno, pues entonces ya hemos llegado A los primeros 35 minutos Y vamos a seguir Ya entre pocos minutos En unos 20, 25 minutos Vamos a entrar directamente ya Con nuestra prédica Que ya nuestro hermano ya está preparándose Ya está preparado Ya el hermano ya está en pantalla Este es el hermano que ustedes están viendo ahí Es el hermano Salvador Hernández Que va a estar transmitiendo Ese poderoso mensaje Que el Señor ha puesto En su mente y en su corazón Para poderlo llevar A todas las naciones del mundo ¿Verdad? Entonces por eso mi querido hermano Usted todavía por eso lo estamos invitando Para que usted haga ese enlace A todos esos hermanos que están en California Que conocen al hermano Salvador A todos esos hermanos Que están en New Mexico Que están en San Francisco En California Donde el hermano se proyecta En todas esas comunidades Para que esté una noche de bendición Verdaderamente Y que dentro Entre más hermanos unidos La oración se va a llegar más A nuestro Señor Jesucristo Y ¿verdad? Entonces el enlace es www.gladis.herrera.14 Fácil de poder ingresar Usted puede ingresar Usted tiene Facebook Usted puede ingresar ahí Y ahí va a encontrar Las predicas Y va a encontrar Verdaderamente al hermano Salvador Que entre pocos minutos Ya lo vamos a ir presentando Ahora también En este segmento Tenemos Tenemos siempre unos anuncios comerciales Que vamos a Y decimos de que En los anuncios comerciales Tenemos un anuncio aquí De la empresa De peregrinaciones De Bianca Estravel ¿Verdad? Bianca Estravel Para el año 2021 Tiene dos peregrinaciones De peregrinación La primera peregrinación La tiene por Por la Ciudad de México Que va a ser De julio 26 A agosto 3 Vamos a estar En la Guadalupana Vamos a tener misa Vamos a estar En el Tepeyac Donde la Virgen Le apareció a San Juan Diego Vamos a tener un sacerdote Que va a estar Juntamente con nosotros Vamos a tener Guías especialmente Para que verdaderamente Podamos Los que no han tenido La oportunidad De estar en la Basílica Y de escuchar Y de estar En esos lugares santos Este es el momento Que usted puede Verdaderamente Tener la oportunidad De poder estar allí ¿Verdad? Y el fin de semana Lo vamos a tener De una manera Sanamente Y todo En Cancún Donde tenemos En Escaret Tenemos La historia Completamente De la conquista Un shop Completamente Sano Muy nutritivo Como es que verdaderamente Ingresa Y toda La evangelización A América Y ya que muy pronto Vamos a tener Ya el Día de la Virgen De Guadalupe El próximo mes También También El siguiente Peregrinación Es por Tierra Santa ¿Verdad? Son siete países Que vamos a estar Saliendo de Usted puede No importa Donde usted esté Usted puede estar En California Usted puede estar En Houston Usted puede estar En San Francisco En San Francisco En cualquier parte Que está Usted solamente Puede llamarnos A nosotros Que a continuación Vamos a dar el teléfono Digamos Estamos saliendo Desde Saliendo de Portugal Ahí comienza Ahí comienza Nuestra Peregrinación Todos juntos Directamente Desde Nueva York Que nos vamos a reunir Directamente Portugal Vamos a estar También en Barcelona Vamos a estar En Francia En la Virgen de Lourdes Por primera vez Vamos a estar En los dos En los dos santuarios Marianos Y todo Y vamos a estar Este año Ha permitido El Señor Que vamos a estar En la Sagrada Familia Donde es el año Del culmen Donde verdaderamente La Entregan La obra Totalmente Terminada Después de Cientos y ciento Como ciento cincuenta Años De 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 Constructor De construcción Luego después Vamos a estar También en Grecia Siguiendo los Siguiendo los pasos De San Pablo Vamos a estar En un Vamos a tener Un Un tours Por el barco ¿Verdad? Y también También unas misas También vamos a tener Un misa En la En la Catedral De San Pablo En la Catedral De Perdón De De Grecia Y también Ahí donde estaba Predicando San Pablo También luego También vamos a estar También en las pirámides De Egipto Vamos a estar En Estambul Vamos a estar En Tierra Santa Siete días Total Veintitrés días Usted puede llamar Al teléfono Que aparece ahí Ocho Diecisiete Tres Cincuenta Cuarenta Cuarenta Nueve Veintinueve Se lo repito Más despacito Ocho Uno Siete Tres Cuatro Treinta Y siete Treinta Y nueve Dieciocho Usted nos puede llamar No importa si está en Centroamérica Si está en México Donde usted nos está escuchando Usted puede llamarnos Y inclusive Tenemos Para Le podemos darte Inclusive nuestra página De correo electrónico Para que usted pueda Ingresar ¿Verdad? Y usted puede escribirse Que es M P S Seis Nueve Nueve Tres Arroba Onmel Punto Com Cuando usted va Esta grabación Queda Usted lo puede escuchar Y ahí usted puede pedir Cualquier información Y estamos para servirle Tenemos buenos planes Sin interés Sin interés Y sin nada Para que usted pueda hacer Estas peregrinaciones Juntamente Con este equipo Que el Señor ha puesto Para llevar hasta la Tierra Santa Del Señor Y a todos estos lugares Marianos Y todo Bueno mis hermanos Pues Volviendo Después de estos anuncios Que estamos dando También les estamos invitando A todos esos hermanos Que se encuentran en Austin En San Antonio En Odessa En El Paso Para que ellos puedan ingresar Y puedan entrar también Entonces esta es la oportunidad Que estamos haciendo Estos laxos De siempre damos Para que los hermanos Puedan invitar A otros hermanos Y luego así De esta manera Podemos Podemos hacer Verdaderamente Un network Y sin fronteras Y ese Espíritu de Dios Se va a mover Grandemente Grandemente ¿Verdad? Entonces Dice Yo tenía un salmo aquí Que siempre me gusta Leer un salmo Salmo Dos salmitos Siempre Y tengo aquí también El salmo El salmo 99 El salmo 99 Que dice El salmo 99 Nos dice así Un salmo poderosísimo Que siempre me gusta Leer Por lo menos leer Tener dos salmos Santo es el Señor Santo Santo es el Señor Por eso Mi querido hermano Esta noche No te pierdas Esta predica No te pierdas Verdaderamente Esta gran predica Esta gran predica Que se ha sido preparada Por nuestro hermano Con mucho amor Con mucha dedicación Para que tú verdaderamente Puedas escuchar Esa palabra de Dios En el salmo 99 En el salmo 99 Nos dice El salmista El Señor Santo es el Señor Quien se levanta Quien se levanta Contra mí Quien se levanta Contra mí Soy yo Dice Cristo Soy yo Quien destruyó A la muerte Triunfó del enemigo Y venció al infierno Yo soy La pascua Y la salvación Yo soy El cordero Involado Por ustedes Yo soy El que purifica Yo soy La vida Para ustedes Hermano Por eso es de que Si tú verdaderamente Tu fe Ha estado Después de todos Estos acontecimientos Entendemos Pero sabemos De que solamente El Señor Es el único Que puede restablecerlo El Señor Es el único Que nos puede Verdaderamente Impulsar Ese Espíritu Santo Por eso te estamos Invitando Para que tú invites A otros hermanos Y que puedas hacer Que podamos hacer Este enlace Verdaderamente Enlace de frontera A frontera De la parte sur A la parte A la parte A la parte East De la parte East A la parte Del Pacífico Centroamérica Suramérica México Colombia Verdaderamente Y también A todos esos hermanos Que se encuentran En la Florida Un saludo Muy fraternal Para ellos Que ya comenzaron A entrar Les damos un saludo Para que Ellos puedan Ya se están preparando Están diciendo Que ya están listos Y que en pocos minutos Les digo De que vamos Vamos a comenzar Con la Con la prédica Verdaderamente Este día Vamos a tener Una prédica Va a haber Prédica Va a haber Testimonio Va a haber Oración Es una noche Completa Son verdaderamente El tiempo Tú totalmente Tienes que disponerte Estás en tu casa Estás tranquilo Entonces tienes Todo el tiempo Entonces este es el momento Que a veces El Señor Nos ha permitido Verdaderamente Llevar y entrar En cada uno De tus hogares Donde verdaderamente En esa gran comodidad De tu hogar Yo sé que hay muchos Me han dicho Que lo pueden Inclusive Ponen su televisión Inteligente Y a través de YouTube Ponen www Gladys Herrera Punto 14 Y ellos entran Y lo ven En pantalla Grande Gigante Con toda su familia Que hermoso Que bueno Que bueno es eso Y eso es lo que Cada uno Deben de hacer Hoy en día Que tenemos Tanta tecnología Hoy en día Que nos permite El Señor Entrar Comunicarnos De un lado Al otro lado Verdad Para poder llevar La palabra Del Señor En momentos difíciles Momentos duros Que estamos viviendo Pero en estos momentos Por eso el Señor Está hablando Para que tu hermano Es el momento Que tienes que Verdaderamente Doblar rodillas Arrepentirte Y que si todos Juntos unimos Y si todo mundo Todos nos unimos En esa En esa plegaria En esa Ahí mismo En esa oración El Señor Se va a compadecer De su pueblo El Señor Va a ramar Bendiciones Sobre cada una De la familia Sobre cada uno De nosotros Yo estoy seguro El Señor Jamás Nunca De fraude Al Señor Yo tengo La plena convicción Del que el Señor Es un Señor Que cuando uno Le pide con amor Que uno le pide El Señor Responde Siempre el Señor Está respondiendo Esto es para los que creen Esto es para los que Verdaderamente esperan Esto es para verdaderamente Los que verdaderamente Creen en el Señor Como él dice Yo soy el Señor Yo soy tu Dios Yo soy el que purifica Yo soy la vida Para ustedes Por eso es que Tenemos que tener Nosotros tenemos que tener En cada momento En cada instante Tenemos que tener A Dios Sin Dios No podemos vivir Por eso Mi querido hermano El tiempo sigue avanzando Lo seguimos invitando Seguimos pasando eso Porque ya entre pocos minutos Ya nuestro hermano Ya va a poder Ya va a comenzar Ya va Lo voy a presentar Oficialmente Para que Él tenga Todo el tiempo Completo No hay apuro Vamos a Para que él predique Y al mismo tiempo Para que él pueda dar Su testimonio Puede hacer oración Que el Señor Que el Espíritu de Dios Va a derramarse en él De una manera Como el Señor quiere Cuando nosotros Nos disponemos Y nosotros disponemos Nuestro cuerpo Nuestra mente Y nos disponemos Todo el Señor hace Mira hermano El Señor hace Hace maravillas Solamente está Que usted se deje Se deje conducir Por el Señor Yo estoy seguro Como yo que conozco Al Salvador Desde muchos años Es un hombre Humilde Un hombre que le ha entregado Su vida al Señor Un hombre Que verdaderamente Ha dicho Si Señor Yo te voy a servir Y haya estado sirviéndole A tiempo Y a distiempo En todo En sus parroquias Cumpliendo misiones Y eso es lo que el Señor quiere El Señor quiere Esos clases de hombres Esos apóstoles Que todos estamos llamados A ser los apóstoles Del Señor Un ejemplo vivo Verdaderamente Por eso he estado orando Mucho por mi hermano Lo aprecio Y lo quiero mucho Hermano Salvador Porque yo he visto El crecimiento de él He visto su trayectoria Lo he estado siguiendo Por mucho tiempo Y desde que yo lo conocí Me impactó Su testimonio Me impactó En realidad Todo lo que el Señor Hace Ha hecho en la vida de ellos En la vida de su familia De su esposa De su familia De sus hijos De su hija Una bella familia Y por eso pedimos al Señor De que si el Señor Siga derramando bendiciones En esa familia De Salvador En su esposa En sus hijitos En su hija En cada uno de ellos Y que nunca les falte La providencia de Dios Y el Señor Siempre ha estado con ellos Siempre el Señor Está ahí Y por eso hermano Querido Yo te digo Cuando tú inclinas Tu rostro Y tú verdaderamente Te comprometes Con el Señor El Señor Nunca te faltará Ni pan Ni hambre Ni cobija Ni nada Siempre vas a tener Y vas a tener Hasta para dar también Alabado sea Bendito sea Por eso mi hermano Tú que me estás escuchando En el norte de Dallas En los hermanos de Forgor En todos los seguidores En todos esos hermanos Que se encuentran En México A cada uno de ellos Los que están en Ciudad de Juárez Los que están en Guadalajara A todos los hermanos Que se encuentran en Puebla Un saludo fraternal Para cada uno de ellos Y hay que orar mucho Queridos hermanos Escuchen lo que hoy ya pasó En el Congreso de México Han aprobado Han aprobado ya la marihuana Se puede imaginar usted Un colapso completo ¿Verdad? Entonces se están aprobando Cosas que usted dice Usted por eso Yo le decía al principio Usted no puede confiar en hombres Usted no puede decir Este es bueno O este es malo Usted confía Porque bueno Mira hermano Bueno solamente Dios No hay más No hay más No hay más que bueno Solamente el Señor Es el bueno El Señor El que dice Yo soy El que soy Por eso mi hermano Te lo digo Ahora vamos a vivir tiempo Que tú tienes que vivir Bajo preceptos Bajo tus condiciones morales Lo que te enseñó Tus padres Lo que te ha enseñado La iglesia Lo que te ha enseñado El gatecismo Estamos viviendo ya Prácticamente el libre albedrío Que ahora Se están abriendo Todas estas cosas Donde verdaderamente Tú eliges Ahora verdaderamente Si tú quieres Mecer un marihuanero Un drogadicto Entonces queda La decisión suya ¿Verdad? Entonces Se están rompiendo Todas esas cosas Pero acuérdate Inclina tus rodillas Alza tus brazos Y pídele dirección Al Señor Porque él es el único Que verdaderamente El Señor Es quien Quien nos va Nos va a estar acompañando Siempre En todo momento Y en cada instante Bueno mis hermanos Tenemos ahorita ya 12 para las 8 Y vamos Ya vamos En dos Minutos más Para que ustedes Puedan enlazarse Puedan invitar a esos amigos Que están en Nueva York Los hermanos de la Florida Ya saben www.gladis.herrera.14 Para que puedan ingresar Y puedan entrar Es la oportunidad Para que podamos hacer Esta noche Una gran noche Verdaderamente Una noche De donde vamos a orar juntos Y vamos a estar orando Por el hermano Salvador Para que todo lo que salga De su boca Sea de edificación Sea al mismo tiempo De verdaderamente De llevar esa palabra A todas las naciones Del mundo Que estamos Que están ahí Y ahora Para no andar En preámbulos Pues vamos a presentar Ya oficialmente A nuestro hermano Salvador Hernández Que ya está en pantalla Que está Desde California Él ya está listo Con ese gran tema El poder Del Espíritu Santo Reaviva Nuestra alma Yo le pido A mi querido hermano Tú que me estás Escuchando En tu casita Tú que estás Bien cómodo Que tal vez Tienes el rosario En tu mano Yo me gustaría De que tú Cerraras tus ojos Y que juntos En esa unidad Que Dios quiere Vamos a orar Todos Juntos Vamos a orar Por este hermano Hermano Salvador Que está en su casita Ahí en California Donde usted puede ver Que yo lo felicito Mire que templo Que tiene atrás Ese hombre de Dios Y vamos a decir así Amado Dios Padre Todopoderoso Te adoramos Te bendecimos Te glorificamos Te damos la gloria A ti Hoy Papito Dios Te ponemos Te ponemos A tu hijo Salvador Hernández Tú lo conoces Señor Desde que estaba En el vientre De su madre Tú lo conoces Tú sabes Todo lo que tú Has hecho Cómo lo has llevado Cómo has llevado Todo el proceso De él Señor Todo el proceso De su familia Señor Por eso Señor Hoy en esta noche Te pedimos Una unción Señor Que ponga en sus labios Señor Así como le ponías A Elías Ese carbón Señor Hoy pon ese carbón Señor En los labios De mi hermano Salvador Para que la palabra Que traiga Traiga una palabra Con unción Con poder Con poder Para poder Llevar Ese gran mensaje Señor Todo esto Padre poderoso Te lo pido Por nuestro Señor Jesucristo María Santísima Que siempre Me lo ha cuidado Y que interceda Por él Y los santos Y que esta noche Sea una noche De bendición Con ustedes El hermano Salvador Y queda en pantalla Grande, gigante Y decimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y el hermano Salvador Queda en pantalla Gigante Él solito Alabado sea Jesucristo Bienvenido a cada uno De mis hermanos Hoy en Cristo Jesús Que la gloria Sea para nuestro Dios Altísimo Que Dios Todopoderoso Descienda Sobre cada uno De ustedes Y en esta noche Querida familia Como es Ese hermoso tema Hoy Querida familia Nosotros Estamos pasando Por momentos difíciles Momentos de angustia Momentos de soledad Momentos de tristeza Pero realmente Pero realmente Querida familia Por eso ese tema Que aviva el alma Hoy por medio Del Espíritu Santo Tú encontrarás La fuerza Del Espíritu A todos mis hermanos Y hermanas Que están conectados Extiendan Este video A los familiares Quizás En los lugares Más lejanos Porque si a ti No te va a servir A alguien Si le va a servir A veces creemos Que no nos sirve algo Pero es cuando Más necesitados Estamos Hermano Dice la palabra De Dios En el Génesis En el capítulo Uno Verso uno Una poderosa Palabra De nuestro Padre Celestial Y dice En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Al principio Crió Dios El cielo Y la tierra La tierra Es una soledad Caótica Y las tinieblas Cubrían El abismo Mientras El Espíritu De Dios Aleteaba Sobre las aguas Esta es Palabra Del Señor Dentro De la palabra De Dios Podemos Encontrar Fuerza Esperanza Dentro De la palabra De Dios Podemos Encontrar También La guía Para caminar En nuestra vida No hay No hay mejor mapa Que la Santa Biblia Ni el GPS Que tienes En tu teléfono Te guía Como la Biblia Te guía Y qué hermoso Es que al principio Crió Dios El cielo Y la tierra Hermano de mi alma Cuando tú y yo Por medio De nuestro papá Y nuestra mamá Cuando se unieron En el amor Cuando se unieron En esa intimidad Sexual Vino Nuestro padre Dios Y les dio Esa fuerza Para quedar O fuimos Engendrados Cuando fuimos Engendrados Nuestro padre Dios Fue dándonos La actividad En el vientre Materno Y fuimos Formándonos Conforme al tiempo De papá Dios Él nos fue Formando Día Tras día Y una vez Cuando estamos Ya formados En el vientre Dios Dio esa majestad Esa grandeza En el vientre De la madre Para que Saliéramos Saliéramos Por el útero Y viniéramos A hacer algo Grande En esta vida Dios Nos dio La oportunidad De nacer Para un Crecimiento Espiritual Para vivir En armonía Para vivir En paz Pero que sucede Con nuestro Crecimiento Desde el vientre Materno Venemos Con sufrimiento Venemos Con heridas Venemos Con soledad Venemos Sufriendo De abandono Venemos Sufriendo De tristeza Y aún Cuando nosotros Nacemos Y los que nos Bautizaron Muy recién Nacidos Recibimos El Espíritu Santo Ese Espíritu Santo Que descendió Al bautizarnos Pero aún así Querida familia Aún así Nuestro corazón Quedó herido Lastimado Dice el verso 12 del Génesis La tierra Era una Soledad Quizás en tu Corazón Y en mi Corazón Hay una Soledad Hay una Tristeza Pero realmente Quién es El Espíritu Santo O qué es El Espíritu Santo O cómo Nos ayuda El Espíritu Santo Se la pregunta Cómo nos ayuda El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es de Dios No es una Fuerza O energía Cualquiera Es la tercera Persona De la Trinidad Compuesta Por Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Mora en los Corazones Del creyente De la Creyenta Y capacita O empodera Al pueblo De Dios Para que Realice La obra Que el Padre Le ha Acomendado Hacer En este Mundo Luego De que Jesús Resucitó Y gustó Antes De subir Al cielo Les dijo A sus Discípulos Cuando Venga El Espíritu Santo Sobre Ustedes Recibirán Poder Y serán Mis testigos Hasta En Jerusalén Hermano De mi alma Hoy El Señor Quiere que Seas Testigo Cuando Tú Recibiste El Espíritu Santo Quizás No lo Fuiste Alimentando Pero Tú Hermano Hermana Que ya Viviste Algún Retiro De vida De vida En el Espíritu El Queridma Y si Tú No has Vivido El Queridma Hoy Te voy A decir Que la Promesa Del Espíritu Santo Es para Todo Bautizado Y el Que no Te ha Bautizado En la Iglesia Católica Y quiera Bautizarse Para Usted También Es esa Promesa Para Que Dios Reavive Para Que Dios Levante Tu alma Tu Espíritu Y Encuentres La Fuerza Del Espíritu Santo Para Que Entiendas Que No son Tus Fuerzas No son Mis Fuerzas En la Fuerza Santa Del Espíritu De Dios Por Eso En esta Santa Y Poderosa Noche El Espíritu Santo Aleteará El Espíritu Santo Caminará El Espíritu Santo Moverá A cada Uno de Nosotros Así Como es Este Preciosísimo Lema El Poder Del Espíritu Santo Reaviva Nuestra Alma Y Por Eso Nuestro Señor Antes De ascender Al cielo Les da Esa Promesa A los Disípulos Hermano De mi Alma Dice La Tierra Era Una Soledad Caótica Y Las Tinieblas Cubrían El Abismo Hermano Y Hermana En La Pandemia Cubre La Felicidad La Pandemia Ha Venido A Sacarnos De Los Planes Que Tú Tenías Este Año Quizás Tenías Muchos Planes Cuando Empezó El Año 2020 Quizás Hasta Sacaste Maletas Porque Querías Viajar Quizás Tenías Planes Muchos Planes Tenías Porque No Planeaste En el Nombre Del Señor Porque Nuestros Planes No Son Los Planes De Dios Y Hoy Hermano Y Hermana El Señor Quiere Aliviar La Tristeza La Soledad Hoy Quiere Aliviar El Rencor El Resentimiento Hoy Quiere Aliviar Tu Matrimonio Hermano De Mi Alma Yo Estoy Seguro Convencido Que Muchos De Los que Hablamos De Dios Y Muchos De Los que Publicamos En Facebook Que Somos Una Pareja Feliz Que Viva El Amor Están Mintiendo Porque Dentro De Las Cuatro Paredes Sufren Problemas Pleitos Incluso Me Separada Hoy Es El Día Del Avivamiento Del Espíritu Santo Hoy Es El Día Del Avivamiento Que Se Cumpla Esa Palabra En Tu Familia Lo Que Dice Hechos Capítulo Uno Verso Ocho Cuando Venga El Espíritu Santo Sobre Ti Recibirás La Fuerza Cuando Venga El Espíritu Santo Sobre Tu Matrimonio Cuando Venga El Espíritu Santo Sobre Tu Tristeza Cuando Depresión Cuando Venga El Espíritu Santo Sobre Alcohólico Cuando Venga El Espíritu Santo Sobre El Drogadito Cuando Venga El Espíritu Santo Sobre Tu Hijo Rebelde Sobre Tu Hija Rebelde Sobre Tu Niño En Ansiedad Sobre Tu Niño Que No Ve Sobre Tu Niño Que No Habla Sobre Tu Niño Que No Escucha Hoy Necesitas Espíritu Santo Para Que De Vida Tu Casa Aleluya Aunque Jesús No Estaría Más Sobre La Tierra En Forma De Hombre Gracias Al Espíritu Santo La Presencia De Dios Si Estaría Sobre Cada Uno De Sus Hijos Los Capacitaría Para Ser Sus Testigos Por Todo El Mundo Hoy Todavía Sigue Siendo Así Cada Uno De Los Que Hemos Recibido A Jesús Como Su Señor Como Su Salvador Tenemos El Espíritu Santo En Nosotros Nos Ayuda A Vivir En Su Voluntad Para Llevar La Presencia De Dios Y Su Mensaje A Donde Quiera El Señor Hermano Este Es El Testimonio De Salvador Hernández Lo Que Está Anunciando Aquí Aunque Jesús Ya No Estaría Más Sobre La Tierra En Forma De Su Hombre De Un Hombre Gracias Al Espíritu Santo La Presencia De Dios Estaría Sobre Cada Uno De Nosotros Hermano Quien Era Salvador Hernández Salvador Hernández Era un Niño Era un Adolescente Salvador Hernández Nació En Una Familia De Pobre Una Familia Muy Pobre Salvador Hernández Se Crió En Una Familia Con Un Papá Alcohólico Con Una Mamá Que No Lo Acarició Con Una Mamá Que No Le Hizo Cariño Con Una Mamá Que No Lo Defendía De Los Golpes De Papá Salvador Hernández Creció Entre La Violencia A Golpes Y Maltratos Y Maldiciones A Raíz De Tanta Maldición Que Mi Padre Me Me Hacía O Sea No Me Maldecía Yo No Sé Si Él Me Maldecía Pero No Creo Solamente Me Decía Muchas Maldiciones Lo Aclaro Maldiciones Son Vigas Maldiciones Son Rayadas De Madre Para Que Me Entiendas Maldiciones Son Aquellas Malas Palabras Que Tu Papá Te Hace Eso Era Yo Y Yo Crecí Desde Mi Edad Desde Mis Seis Años Escuchando Pleitos En Hermano De Mi Alma Y Cuando Yo Fui Creciendo En El Cerro Crecí Con Una Mente Muy Chiquita Con Una Mente Muy Cerrada Sin Ilusión Sin Pensamientos Ni Siquiera Con Una Visión De Un Matrimonio Ni Siquiera Con Una Visión De Un Día Tener Hijos Es Que Mi Mente No Me Alcanzaba Para Eso Porque Nunca Nunca Pude Estudiar Cuando Llegó Salvador Cuando Salvador Llegó A las Seis Años Estados Unidos Salvador Al poquito Tiempo Se Metió Al Alcohol Salvador Empezó A usar Alcohol Salvador Empezó A usar Droga Salvador Cayó En lo Más Bajo Pero Venía A momentos Grandes El Espíritu Santo Pero Yo No Entendía De Qué Manera Llegó Un Momento Que Me Perdí Llegó Un Momento Que El Espíritu Del Mal Satanás Entró Tan Profundo En Mí Que Satanás Me Hizo Maestro De La Mentira Me Hizo Maestro De La Sexualidad Desenfrenada Me Hizo Maestro Realmente De Alcoholismo Pero Viene Hermano Y Hermana Viene El Poder De Dios Actuando Aún En El Alcoholismo Aún En La Drodacción Aún En El Seso Desenfrenado Está Actuando El Espíritu Santo Porque El Espíritu Santo Nunca Deja De Actuar Llegó El Momento Hermano Y Hermana Cuando Llegó El Momento A mi Edad De 25 Años Yo Yo Conocí A Un Mujer Y Esa Mujer Al Poco Tiempo Salió Embrazada Viviendo Yo En La Calle No Tenía Dónde Vivir Y Esa Mujer Saliendo Saliendo Embrazada Mi hermano Haces con Él No Te Juntes Con Él Para Que Quieres Juntarte Con Él Es Un Mal Viviente Hermano Porque Estaba Realmente Como dice La Palabra De Dios En Génesis Era TINIEBLAS Yo Era Pura TINIEBLA Entonces Se Cumple Lo De 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 en Deuteronomio, capítulo 30, 19, dice, pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y la tierra, ante ti está la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elige la vida a vivirla, tú, tú y tu descendencia, hermano y hermano, mi descendencia estaba por vivir en una oscuridad, mi descendencia estaba por vivir en una tiniebla, mi descendencia es mi hijo, el que salió embrazada a María hace más de 25 años, ya 26 años, hermano y todo era oscuridad, todo era pleito entre María y yo, todo era caos, era un caos como está la epidemia, como el cáncer, pero vino la gracia de Dios, vino la presencia del Dios vivo, del Dios altísimo, el Espíritu Santo realiza una obra especial en este mundo y dentro del pueblo de Dios en la presencia del Dios todopoderoso en medio de nosotros, el Espíritu Santo seguía actuando, el Espíritu Santo seguía trabajando, el Espíritu Santo seguía actuando, bendito sea mi Dios, bendito sea mi Dios, el Espíritu Santo seguía trabajando, el Espíritu Santo seguía actuando en mi vida, hermano y hermana, pero yo no entendía qué pasaba, llegó aquel momento, aquel mil, en aquel momento, donde yo empecé a sentirme enfermo, donde yo empecé a sentirme morir, donde yo empecé a sentirme que no servía para nada, llegó una enfermedad a este pecador, una enfermedad de depresión, una enfermedad de soledad, una enfermedad de tristeza, una enfermedad de depresión, hermano de mi alma, y yo anduve buscando la solución con los brujos, con los espiritistas, y nunca encontré solución, hasta que una mujer espiritista, una mujer bruja, le dijo a María que me llevara a un congreso, donde levantaban las manos, ahí fue el momento de la historia, donde Salvador nace de nuevo, aleluya, donde Salvador, al hacerle cuenta que salió del vientre de esa madre, después, después de 25 años de vida, querida familia, cuando yo estaba en ese sufrimiento, cuando yo estaba en ese sufrimiento, querida familia, vino el caos, vino la tristeza en María, pero me recuerdo cuando salí de ese retiro, recuerdo que salí de ese retiro, dejé de ir a visitar a la bruja, dejé de visitar a ese espiritista, y solamente me acerqué a la parroquia de San Pedro y San Pablo, para la que ahora pertenezco, allí encontré, allí encontré a Dios vivo, allí encontré a un Dios de esperanza, allí encontré un Dios que soluciona los problemas, allí encontré la verdadera vida, al poder del Espíritu Santo, aleluya, vino el Espíritu Santo, aleteando conmigo, y me encontré también allí espiritual, al sacerdote Padre Pedro, que empezó a hablarme, empezó a decirme que yo estaba mal, y sí, estaba enfermo, pero la mayor enfermedad que tenía, era la enfermedad del pecado, era la enfermedad que vivía en Amasiato, con María solamente nos juntamos, no teníamos el sacramento del matrimonio, ¿cómo iba a haber un sacramento matrimonial cuando yo no conocía de Dios, cuando no había esperanza en mi vida? Y ese gran sacerdote empezó a trabajar en mi vida, me empezó a decir que para librarme de la muerte, del infierno, tenía que casarme a la iglesia, hermano, y fue tan hermoso, que fue un proceso, que a raíz de cinco meses, ya estábamos casados a la iglesia, me recuerdo que el sufrimiento más grande que le he causado a María, mi esposa, es que porque su mamá no me quería, porque su mamá no me tragaba, como decimos los mexicanos, su mamá no quería saber nada, que se casara con un malviviente, con un borracho, no quería, me recuerdo que la mamá no fue a la iglesia, la mamá de María, María sufrió mucho, porque su mamá no fue a la iglesia, hermano, pero allí empezó a nacer mi manera de vivir, allí empezó a cambiar mi vida, por eso, la presencia de Dios Todopoderoso, en medio de nosotros, Él obra de diferentes formas, ayudándonos a sentir al Señor, y andar siempre de acuerdo con su voluntad, vamos a alguno de sus funciones, demos gracias a Dios, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, y pidamos su ayuda, para que podamos reflejar más de Él en nuestra vida, es el Consolador, que nos acompaña, y nos enseña, bendito sea mi Dios, es el Consolador, cuando ya nos casamos a la iglesia, María y yo, hermano, para gloria de Dios, ya nos empezamos a involucrar en la parroquia, ya empezamos a hacer el rosario en la parroquia, y empezamos en un grupo carismático, hermano de mi alma, y yo sin saber leer y escribir, cuando íbamos a los crecimientos, al libro de Juan Bautista, hermano María, hacia los apuntes, y yo sin saber leer la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo, como lo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder, serán mis testigos, tanto en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra, aleluya, cuando descendió el Espíritu de Dios sobre mi vida, cuando descendió el Espíritu sobre mi esposa, hoy soy testigo del poder de Dios, hoy soy testigo de su gracia, soy testigo del Consolador, porque no solamente ha salvado, me ha salvado del pecado, mi esposa camina conmigo, hoy después de tantos años sirviendo en la iglesia, para gloria de Dios, tenemos un matrimonio completamente feliz, hermano, y no lo digo yo, lo dicen miles de gentes que me conocen, que yo he estado en su casa, que han visitado mi casa, para gloria de Dios, seis hijos el Señor nos ha regalado, hermano y hermana, el poder de Dios es grande, mira lo que hace, es el que consola, es el que consuela, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, San Juan capítulo 14, verso 16, y mira este poder del Espíritu Santo, lo que ha hecho en mi vida, me refiere a lo que hizo, nada menos que con nuestro hermano Jacob, Jacob, dice el Génesis capítulo 32, en el verso 24, dice, los hizo cruzar por el pozo del río junto con sus bienes, Jacob se quedó solo con un hombre, luchó con él hasta el amanecer, luchó con él hasta el amanecer, verso 26, viendo el hombre que no podía vencerlo, le tocó la articulación del muslo, del muslo, y se la descoyuntó durante la lucha, y el hombre le dijo, suéltame, que ya está amaneciendo, Jacob le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas, aleluya, hermano, Jacob luchó hasta que el Señor lo bendijo, hermano, eso ha sido yo, yo ha sido luchador contra viento y marea, he luchado para poder llegar a ser testigo del poder del Espíritu Santo, hermano, he luchado, hermano y hermana, pero no con mis fuerzas, no con mis músculos, no con mi boca, solamente con la llenura del poder del Espíritu Santo, luego dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, San Juan, capítulo 16, verso 7, les conviene que Jesús se vaya, les conviene, hermano, y que dice Benedicto 16, en ese libro de Aparecida, que escribió allá en Brasil, dice, a partir de Pentecostés, la iglesia experimenta de inmediato fe, cuando incorrupciones del Espíritu, vitilidad divina, que se expresa en diversos dones y carismas, palabras de Benedicto 16, hermano, cuando yo recibí en ese retiro del Kerima, el anuncio, recibí la fuerza del Espíritu Santo, recibí el Espíritu del entendimiento, recibí, hermano y hermana, recibí la gracia del Espíritu Santo, hermano, no ha sido fácil caminar en Cristo, no ha sido fácil, porque también, hermano y hermana, me ha pasado como el alfarero, me ha pasado como el alfarero, lo que dice Génesis, en el capítulo 18, hermano y hermana, dice el Génesis, Señor se eligió estas palabras a Jeremías, le hace estas palabras a Jeremías, bajen enseguida a la casa del alfarero, allí te comunicaré mi palabra, bajé a la casa del alfarero, y lo encontré trabajando en el torno, si se estropeaba la vasija, que estaba haciendo, mientras moldeaba la que haya, con sus manos volvía a hacerla, otra a su gusto, entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, pueblo de Israel, igual que hace el alfarero, oráculo del Señor, como está la arcilla, en manos del alfarero, así están ustedes, en mis manos, pueblo de Israel, hermano, yo te invito, a que hoy te levantes, porque así como estaba la arcilla, así como bajó el alfarero, y no se moldeaba aquello, hoy estamos así, en medio de la pandemia, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la angustia, el Señor Dios Todopoderoso, te tiene en tus manos, hermano y hermana, mira al Señor, Él te tiene en las manos, ¿de qué temes? ¿a qué le temes? A la muerte, a la soledad, a la tristeza, ¿a qué le temes, hermano? No le temas a nadie, porque dice el Señor, no tengan miedo, yo estaré con ustedes, aleluya, y cuando Dios lo afirma, que Él está con nosotros, hay poder, en el Espíritu Santo, por eso, querida familia, hoy el Señor, quiere hacer algo contigo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en el nombre, les enseñará, todas las cosas, y las hará recordar, todo lo que les he dicho, hermano, San Juan capítulo 14, 26, yo quiero decirte, en esta noche, que a pesar de la tribulación, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de la enfermedad, a pesar de que no tienes trabajo, a pesar que quizás se han cerrado, hoy el Señor abre un camino nuevo, estoy convencido, y seguro, que hoy el Señor, abrirá, caminos nuevos, esperanza nueva, déjame decirte, hermano, que cuando llegó el momento, de la pandemia, de cerrar todo, hermano y hermana, yo me enfermé, por unos días, porque lo primero, que Satanás vino a ponerme en mi cabeza, de qué vas a vivir, ya no hay esperanza, en ti, hermano, yo había dejado, mi trabajo, hacia seis años, para dedicarme, al evangelio, a tiempo completo, y no lo dejé, por flojo, no lo dejé, no hermano, esposa, teníamos que ponerlo, en discernimiento, y el Señor, nos mostró, cara, claramente, era el tiempo, de Dios, para dedicarnos, al evangelio, para servirle, al Señor, porque yo no podía, servirle a dos amos, solamente, al dueño, de la plata, solamente, podía servirle, al dueño, de la medicina, solamente, podía servirle, al dueño, del trabajo, solamente, podía servirle, al dueño, que es de mi alma, hoy, el Señor, levanta tu alma, y hoy, en el nombre, santo de Jesús, así como dice, la palabra de Dios, en Ezequiel, capítulo 37, que él tuvo, una visión grande, hoy, también, yo miro, una visión, que el Señor, restablece matrimonios, que sana niños, de la vista, sana niños, de depresión, sana niños, de tristeza, sana niños, de soledad, sanan adolescentes, de dolores, que sus novias, los han dejado, hoy, el Señor, también sana matrimonios, que están pasando momentos, difíciles, como la visión, de Ezequiel, y dice Ezequiel, 37, 1, el Señor, me invadió, con su fuerza, y su espíritu, me llevó, y me dijo, perdón, y me dejó, en medio del valle, que estaba lleno, de huesos, me hizo caminar, entre ellos, en todas direcciones, había muchísimos, en el valle, y estaban, completamente secos, hermano, así hay familias secas, así hay corazones secos, así hay niños secos, así hay adolescentes secos, así está Nicaragua seca, Honduras, por tanta agua, están secos, de falta de hambre, están secos, de falta de alimentos, falta de agua, falta de víveres, hoy, Guatemala, El Salvador, pero especialmente, Honduras, está padeciendo, hambre, hoy, necesita un brazo, Honduras, Nicaragua, para que salgan adelante, hermano y hermana, vamos a ser misericordiosos, con ese pueblo, hermano, esa visión, y dice, Ezequiel 37, 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, podrán revivir estos huesos, yo le respondí, señor, tú lo sabes, hermano, y a veces me pregunto, señor, tú podrás detener la pandemia, solamente tú lo sabes, señor, podrás detener el cáncer, solo tú lo sabes, señor, podrá detenerse el divorcio, que hoy está al ciento por uno, solamente tú lo sabes, podrás detener la hambre, solamente tú lo sabes, pero yo estoy seguro, que hoy predico a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios lleno de victoria, a un Dios lleno de alegría, a un Dios que tiene poder, aleluya, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios está con nosotros, porque el Espíritu Santo se ha movido, por eso, querida familia, no temas que el Señor está con nosotros, convencerá al mundo de pecado, de injusticia y de juicio, y cuando venga, convencerá al mundo de sus errores, en cuanto al pecado, a la injusticia y al juicio, en cuanto al pecado, porque no creen en mí, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre, ustedes ya no podrán verme, en cuanto al juicio, porque el principio de este mundo, ya ha sido juzgado, bendito sea el Dios altísimo, gracias Señor, porque tu Espíritu Santo, me convenció, porque tu Espíritu Santo, me ha convencido, del pecado, y toco mi corazón, para que yo crea, en ti, ayuda a tu pueblo, ayuda a los que están pasando, crisis emocionales, crisis de sentimientos, ayuda a los hermanos, que están pasando, por enfermedades de cáncer, de leucemia, que están pasando, enfermedades de soledad, de tristeza, de ansiedad, de soledad, amado Señor, hoy podemos ver esa visión, que hay también infelicidad, hay personas, que no tienen felicidad, pero dice el verso 4, y me dijo, profetiza, sobre estos huesos, y diles, huesos secos, escuchen la palabra, del Señor, hermano, esto es para ti, para mí, vamos a escuchar, la palabra de Dios, lo que dice, Hechos de los Apóstoles, 1, 8, cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes, recibirán el poder, y serán testigos, hermano, pero cuando habla de testigos, tenemos que apartarnos del mundo, del pecado, de los vicios, de la mentira, de la lucuria, de la hechicería, de la brujería, tenemos que salir del confort, tenemos que salir del yo, tenemos que salir del yo siempre, del yo, yo, del yo, yo, y dejarle al Espíritu Santo, que more, que haga cosas grandes en nosotros, para que pueda seguir el Espíritu Santo, actuando, necesitamos dejarlo, que actúe en nuestra vida, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará, a toda la verdad, hermano, pide Espíritu Santo, pide el Espíritu Santo, porque cuando nosotros, dice, Benedicto XVI, la iglesia, en cuanto marcada, y sellada, con el Espíritu Santo, y fuego, la iglesia, está marcada, con el Espíritu Santo, y somos la iglesia, hermano, tú tienes que tener, una iglesia doméstica, en tu casa, donde ores, donde alabes al Señor, donde se canten, cánticos nuevos, por eso, le quiero pedir al Señor, Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo, al Dios de la verdad, al Dios que levante tu alma, al Dios que restaura tu alma, oh Santo Espíritu de Dios, envía el poder de tu Espíritu, sobre el caos, sobre la tristeza, sobre la soledad, disipa las tinieblas, como lo hiciste al principio, cuando separaste la noche y el día, hoy con tu luz de tu Espíritu Santo, ruas sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, o vengo a pedirte Santo Espíritu de Dios, así como fue esta profecía, dice Ezequiel 36, 6, los recubriré de tendones, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, les infundiré mi espíritu y vivirán, y reconocerán que yo soy el Señor, yo profeticé como me había mandado, y mientras hablaba, se oyó un estrundor, la tierra se estremeció, la tierra se estremeció, la tierra se estremece, querida familia, cuando una familia cree, el diablo se estremece, el diablo tiene miedo, cuando hay una familia que alaba y bendice a Dios, hoy hermano, en medio del caos, en medio de tu hijo enfermo, quizás tengas un hijo en el hospital, quizás tienes un hijo con una enfermedad, hermano, yo te invito a que creas, que en esta noche, el Espíritu Santo, lo arribará, lo levantará, lo restaurará, porque el poder del Espíritu Santo, es para todo el que lo invoque, invoca a la presencia del Espíritu Santo, invoca a la tercera persona, como decían los grandes escritores, hace muchos años, el desconocido, a hoy, si lo conocemos, porque el desconocido, se llama Espíritu Santo, aleluya, Santo Espíritu de Dios, como no darte gracias, Padre, por la promesa, que se ha cumplido hasta hoy, tu hijo Jesús, el amado, el Redentor, el que lloró, Jesucristo, ha llorado dos veces, en el Evangelio, llora por la muerte de Lázaro, y ayer vemos en el Evangelio, que también lloró, porque miraba al pueblo, que no creía, miraba al pueblo, que no se convertía, hoy también está llorando Jesús, porque a pesar de la pandemia, no creemos en el Espíritu Santo, seguimos con el chisme, seguimos tomando, seguimos con la lujuria, seguimos mintiendo, seguimos peleando, hermano, necesitamos un avivamiento, en el Espíritu Santo, para creer, que hay un Dios poderoso, para creer, que hay un Dios de victoria, para creer, que hay un Dios lleno de poder, aleluya, porque estamos, en medio, de un caos, en medio, de una oscuridad, pero el poder del Espíritu, desciende, y termina con el caos, y hace la luz, hace la esperanza, hace la alegría, oh Santo Espíritu de Dios, como no darte gloria, alabanza, oh Padre de la gloria, tú que estás en el trono, sentado, aleluya, donde los 24 ancianos, te alaban, y te bendicen, y te avientan las coronas, y te dicen, que tú eres Rey Santo, aleluya, hoy con esa esperanza, yo vengo a proclamar, en medio de una nación, hoy como dice, Ezequiel 2230, yo me paro, en medio del desierto, para hacer muro, para hacer brecha, y clamar, en el Santo, nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, porque se mueve, la gloria de Dios, aleluya, hoy invitar a nuestro hermano, Reinaldo, y a su esposa, que se pongan en pantalla, para orar, para hacer, una muralla, y vamos a pedirle, al Dios vivo, al Dios de la esperanza, al Dios de la ternura, al Dios de la gracia, si usted tiene peticiones, o si ya las escribió, yo no sé, hermano, Reinaldo, usted que tiene acceso, a lo que estamos mirando, si tienen peticiones, para orar por esas peticiones, si no vamos a orar, por El Salvador, por Guatemala, por Honduras, por los países, más vulnerables, de no están cayendo, esas torrentes, de agua, hermano, como no hermano, muy buenas, muy buenas, ya estamos aquí, nuevamente, en la pantalla, si, hay muchos hermanos, de que, que nos han, hay peticiones, hay una petición, desde Nueva York, Suyapa, Herrera, y Polo, Hernández, también lo están viendo, y piden petición por ellos, desde Honduras, Mercedes Herrera, y toda la familia, también pide petición por ellas, Elsa Córdoba, también está pidiendo peticiones, por ella, Ana Lilia Vera, de Colombia, un cordial saludo, a los esposos de Herrera, y también que Dios, lo llene el Espíritu Santo, y que bendiga también, al predicador, también, Isa Posada, también lo está viendo, está pidiendo bendiciones, y está pidiendo, porque pidamos por ella, Marta Gutiérrez, también está, está viéndolo, Evelyn Rodríguez, está viendo desde Honduras, Evelyn Rodríguez, Alma Pulido, de Salazar, Alma Pulido, Salazar, dice amén, bendiciones para ustedes, y su familia, Pedro Román, también lo está viendo, Pedro Román, es de aquí, de Dallas, y así tenemos otros, que a medida, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir también mencionando, vamos a orar, todos juntos, por todas estas peticiones, hay mucha, hay mucha certidumbre, en estos países, como dijimos, en Centroamérica, hay mucho dolor, hay mucha, hay mucha angustia, y vamos a pedirle al Señor, para que Dios, verdaderamente, en esta misma noche, podamos hacer, esa oración, todos en conjunto, yo voy a, yo voy a iniciar la oración, y el hermano Salvador, va a continuar, orando, y luego la cerramos, en el nombre del Señor, y vamos a comenzar, pidiéndole a, papito Dios, Padre, todopoderoso, te pedimos Señor, por cada una, de todas estas peticiones, y por sabemos, por los otros hermanos, que están viendo, en diferentes partes, en Colombia, en Honduras, en Nicaragua, en México, en todas partes Señor, y que, sabemos de que ellos, también están viendo, pedimos por cada uno, de ellos, pedimos por sus familias, para que sean restablecidas, en estos momentos Señor, de caos, de miedo, de incertidumbre, donde hay tantas, tantas cosas, que se dicen Señor, pero todo, te lo ponemos a ti, Padre bueno, Padre amoroso, oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llena en esta noche, llena con poder, a cada familia, bendice a cada familia Señor, bendice, que ese Espíritu Santo, se mueve, de, de, de un lado, al otro lado, y está sanando corazones, por todos esos niños, que están enfermos, en diferentes partes, en Honduras, en Nicaragua, que han sido atormentados, por esos huracanes, y que tienen, hoy pedimos por esos niños, pedimos por esos ancianos, que han perdido todo, y que dicen, que solamente la gloria de Dios, por eso están vivos, por todos los hermanos, que están también en Colombia, que fueron de, todas las islas, fueron completamente, devastadas, pedimos también, por todos esos hermanos, de Colombia, de San Andrés, y las islas, circunvecinas, oh amado Dios, Padre, todo poderoso, ha venido a la tierra, todo esto Señor, pero todos, te pedimos a ti, Padre bueno, Espíritu Santo, para que tú, con ese Espíritu, sanes, restablezcas, esa esperanza, que restablezcas, Señor, cada corazón, para que ellos, confíen en ti, mi Dios y mi Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, en esta noche, de alabanza, en esta noche, que estamos ahorita, adorándote, alabándote, glorificando, después de escuchar, este mensaje, este mensaje, de todo este mensaje, que el hermano Salvador, nos ha traído, y todo lo que ha hecho, con él, si lo hizo con él, contigo mi hermano, tú lo puedes, lo puedes hacer contigo, también, decía la palabra, también de esos huesos secos, no importa, Señor, no importa, ahora mismo, que tú no tengas nada, que has quedado solamente, con la única ropa encima, pero aún tienes vida, y tienes aliento, y mientras tengas vida, y tienes aliento, y crees en Jesucristo, y crees verdaderamente, en ese Espíritu de Dios, que se está moviendo, a lo largo, y a lo ancho, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que estas familias, sean restablecidas, que estas familias, sean verdaderamente, reivindicadas, que estas familias, sean reestructuradas, Señor, y que su Espíritu de Dios, y que ese Espíritu Santo, sea verdaderamente, fortalecido, y alejamos, toda, toda, toda negatividad, del demonio, lo ponemos a los pies de Cristo, toda negatividad, cuando el demonio dice, que no se puede, nosotros decimos, en Cristo Jesús, todo es posible, para todo es posible, para el que cree, y por eso, te pedimos, Padre, todopoderoso, que seas tú, que sigas restableciendo, verdaderamente, esta familia, por estas familias, que están aquí en Dallas, en el norte de Dallas, aquí en Fort Worth, en Estados Unidos, en el Pacífico, en la parte East, en todas partes, Señor, tú sabes los problemas que hay, tú sabes las situaciones, que estamos, que estamos viviendo, hoy en día, incertidumbres, Señor, donde se avecina, ya en muchas ciudades, donde se va a cerrar, otra vez, casi todo, solamente, eres tú, mi Dios, si nos inclinamos, si todo mundo, inclina sus rostros, y dobla rodillas, y alza las manos, al Creador, eso no va a ser posible, porque el Señor va a escuchar, la súplica de su pueblo, el Señor va a escuchar, esa súplica, de ese pueblo arrepentido, de ese pueblo, de que está descabrejado, ese pueblo que está llorando, ese pueblo, que está gimiendo, Señor, en este día, Señor, tú estás restableciendo, cada familia, tú estás restableciendo, Señor, cada hogar, tú estás restableciendo, Señor, todo eso, Señor, de que se ha perdido, hermano, no te preocupes, para el Señor, se te lo dará, el Señor te restablecerá, y te dará una nueva tierra, y te dará una nueva vida, que en Cristo Jesús, si tú anteriormente, andabas en el mundo, si tú anteriormente, creías en otras cosas, hoy es el día, que mires al Señor, hoy es el día, que verdaderamente, levante las manos, y que le digas al Señor, yo creo en ti, yo en este momento, hermano o hermano, que me escuchas, yo quiero que en este momento, puedas hacer la oración, de compromiso, y decirle, yo te prometo, Señor, que si yo no te conocía, yo te quiero pedir perdón, por mis pecados, te quiero pedir perdón, por mi ignorancia, te quiero pedir perdón, por mis faltas, yo quiero que tú, me restablezcas mi vida, que me restablezcas mi trabajo, que me restablezcas mi familia, y el Señor, tan bueno y generoso, que es, el Señor te va a restablecer, pero si tú te arrepientes de corazón, y tú cambias esa vida, y miras solamente al Señor, que es el único Dios, que es el único Señor, que es el que sana, que es el que salva, que es el que restaura, que solamente en Él, es que tenemos vida eterna, y esa vida, hermano, tenemos que cumplirla, aquí en la tierra, tenemos que ser discípulos de Él, porque aquí es donde se gana la gloria, aquí se pelean las grandes batallas, no creas que es en el Seol, no creas que es cuando tú mueras, es aquí mi querido hermano, hoy en esta noche, por eso te exhortamos, te invitamos, en esta prédica, que tú verdaderamente, busques a Jesús, como tu Señor, como tu Salvador, verdaderamente en tu vida, que te arrepientas, que todavía tienes tiempo de arrepentirse, porque dice el Señor, que vendrán tiempos, de que ya no se pueda hablar de la palabra, donde haber demasiada persecución, donde tú tienes este momento, para que estudies la palabra de Dios, para que verdaderamente la practiques, porque después, va a ser como en los primeros tiempos, donde se reunían, en familia, y transmitía la palabra, de uno y al otro, este es el momento, de memorizar palabra de Dios, pero no para orgullocerte, sino para edificar, para edificar a otros hermanos, para edificar a otras familias, y a otras gentes, que nos conocen de la palabra de Dios, que andan muy afuera, que creen en brujería, que creen en hechicería, que creen en hombres, y este es el momento, que inclinamos al Padre Todopoderoso, en esta noche, para que el Padre, con ese Espíritu Santo, a través, se mueva por todos los lados, rompiendo fronteras, elevándose por México, elevándose en California, elevándose en San Francisco, en Nueva York, donde hay tanta incertidumbre, donde los padres y las madres, están angustiados de sus hijos, porque cómo van a ser, para que estos muchachos, se queden en casa, por eso inclinamos, inclina mi querido hermano, hermana que me escuchas, tus manos hacia Dios, y pídele al Padre, que es el único, que puede restablecer, no creas que son los presidentes, no creas que son los hombres, que van a arreglar el mundo, es nuestro Padre Celestial, es el Hacedor, el Creador, el que nos crió a nosotros, y el que nos dio la vida, y volvemos a Él, otra vez, cuando nosotros, seamos llamados, y hemos cumplido, esta misión aquí en la tierra, por eso hermano, que me escuchas, hoy es el día de la salvación, hoy es el día, que le digas, sí señor, sí se puede contigo, yo creo en ti, yo sé que solamente contigo, se puede hacer las cosas, yo sé señor, de que he fallado, yo sé que me he equivocado, yo sé que he hecho tantas cosas, pero hoy mi hermano, hermano, hermana, que me estás escuchando, en tu hogar, hoy es el día, que te arrepientas, hoy es el día, que le digas, sí al señor, hoy es el día, que le digas, me arrepiento señor, y llego a ti señor, y voy a ser una nueva criatura, en Cristo Jesús, voy a ser una nueva, voy a ser en mí, esa persona nueva, y voy a llevar, y voy a transmitir, ese evangelio también, de criatura, y criatura, de, para que se vaya extendiendo, este evangelio, como Dios dijo, lo voy a enviar, de dos en dos, para que vayan, proclamando ese evangelio, a veces la gente dice, yo no puedo, yo no puedo hacerlo, pero en el nombre, del Espíritu Santo, y en el nombre, de Cristo Jesús, yo te digo, querido hermano, que así se puede, el Espíritu Santo, es el que te da la vida, el Espíritu Santo, es el que te ilumina, el Espíritu Santo, es el que te da la palabra, para poder llevar, transformar, a otras personas, no creas que eres tú, es el Espíritu, trabajando en ti, que hacen grandes cosas, y por eso pedimos, sanación, liberación, en esas familias, que tienen COVID-19, en esas familias, que están en su casa, recuperándose, por eso hoy padre, desde California, hasta Nueva York, de Nueva York, a la parte sur, y de sur, a la parte centro de México, y centroamérica, y Colombia, te pedimos, unidos, todo este pueblo, señor, por este COVID-19, por tanta incertidumbre, por tantas situaciones, difíciles, señor, por tanta falta, de trabajo, señor, por tantas cosas, señor, de que el mundo, está agonizando, solo en ti, padre, podemos, llenarnos de ti, solo en ti, señor, podemos, establecer, ese nuevo pacto, contigo, señor, ese pacto, que hemos roto, ese pacto, que hemos fallado, pero el señor, dice, nunca es tarde, hermano y hermana, que me escuchas, hoy es el día, que el señor, quiere restablecer, tu vida, tu familia, y a todos, señor, bendito seas, alabado sea, para la gloria, para el señor, la gloria, y alabado seas, siga ahí usted, hermano salvador, alabado sea, mi Dios, te damos gracias, padre, porque el poder, de tu espíritu, ha descendido, sobre Honduras, sobre Nicaragua, padre bueno, a usted le clamamos, pedimos el auxilio, la presencia, invocamos, la santísima trinidad, sobre Nicaragua, sobre Honduras, en este momento, padre, usted es el dueño, de la tierra, usted es el dueño, del cielo, y de usted desciende, la bendición, de usted no desciende, maldición, por eso, padre, en el nombre santo, de su hijo, invocamos la bendición, para Nicaragua, invocamos bendición, para Honduras, en el nombre santo, de Jesús, invocamos bendición, para todos los que estaban, conectados, en esta hora, y los que van a ver este video, en el nombre santo de Jesús, invocamos bendición, liberación, sanación, para todos los hombres y mujeres, de buena voluntad, que quieran aceptarte, como su salvador, porque en esta noche, oh Dios, tú reavivas el alma, tú reavivas el espíritu, hoy nos podemos sentir, satisfechos, en tu nombre, dándote gloria, y alabanza, que hoy almas, llegarán a tu presencia, que hoy almas, llegarán a confesarse, cuando hay un sacerdote, padre, en el nombre de Jesús, hoy venemos, como Jonás, queriéndote, señor, impresionar, perdónanos, mi Dios, porque a veces, así somos, mi Dios, pero sabemos, que no somos nada, somos polvo y ceniza, y si tú quieres, restablecer, esta nación, señor, que sea para tu gloria, que se extiende, el poder de tu espíritu, para que se detenga, el COVID-19, clamo por todos, los que están entubados, en los hospitales, en las calles, los que están allí, en este momento, que no pueden respirar, que sea tu espíritu, el que les devuelva la vida, pido, invoco la presencia santa, del Espíritu Santo, junto con el auxilio, de los santos, Juan Pablo II, San Padre de Peter China, en el nombre santo, cuando los santos se unen, cuando los ángeles se unen, los queruines, desciende el poder, desciende el fuego ardiente, y disminuye, y quita todo tipo de soledad, de tristeza, de angustia, deshace todo COVID-19, todo cáncer, pido por Lorena, para que ese cáncer, en el seno, de tercero nivel, que se ha espumado, en el nombre de Jesús, que ese cáncer, que Lorena, le han detectado, ahora se ha deshecho, en el nombre santo, del Señor, y todos los hermanos, y hermanas, que pidieron peticiones, mi Dios, te las pongo en tus manos, como el alfarero, entre tus manos, están las enfermedades, entre tus manos, están nuestros riñones, entre tus manos, están nuestros pulmones, entre tus manos, está nuestra vida respiratoria, entre tus manos, está nuestro hígado, entre tus manos, están nuestros cuerpos, entre tus manos, mi espíritu, te alaba, entre tus manos, mi alma, te alaba, y cómo no darte gloria, y alabanza, por esa madre, que un día, oh padre, tú elegiste, para que tuviera tu hijo, gracias María, por ser la intercedora, gracias bellísima princesa, gracias princesa, tú, que habitas, a la derecha, de nuestro Dios, de tu hijo santo, suplícala, a tu hijo santo, por esta epidemia, por este COVID-19, padre de bondad, y de misericordia, te doy gracias, por esta plataforma, que a pesar, señor, que no se permiten, en algunas iglesias, hoy podemos llegar, a miles de gentes, para que escuchen, tu amor, tu bondad, y tu misericordia, padre, te doy gracias, porque hoy, señor, tuve oportunidad, en tu nombre, de decir, al mundo, que tú eres bueno, y santo, y que con el poder, de tu espíritu, se aviva nuestra familia, se aviva nuestro matrimonio, y en el nombre santo, de Jesús, atamos y amordizamos, todo demonio, de divorcio, todo demonio, que quiere esto, en los matrimonios, lo atamos, en el nombre santo, de Jesús, atamos todo demonio, de locuria, todo espíritu, inmundo, de droga, de alcohol, lo atamos, bajo tus llagas, por el poder, de tu espíritu santo, y nos revestimos, de tu sangre preciosa, allá en la casa, de nuestro hermano, reinaldo, de su esposa, de mi casa, nos revestimos, de la sangre, de Cristo Jesús, y todo esto, lo he pedido, en el nombre, de tu hijo santo, que vive y reina, por los siglos, de los siglos, amén, y amén, y amén, bendito Dios, y toda la oración, una oración, del padre nuestro, para todos, para todos nuestros hermanos, y dándole las gracias, en primer lugar, dándole la gracia, al hermano, a nuestro hermano, querido Salvador, para que el Señor, siga derramando, bendiciones sobre él, sobre su querida esposa María, sobre sus hijos, sobre esos seis angelitos, seis familias, que tienen ya, que están creciendo, grandemente, que Dios les bendiga, que los provea siempre, de salud, y de los, y también los provea, también de bienes materiales, que nunca les falte, el pan de cada día, Señor, ni a él, ni a ninguna familia, Señor, que ha estado escuchando, y pedimos por las otras personas, que todavía, que se van a conectar, y van a ver este, esta prédica, para que sea el Señor, quien los toque, Padre, te decimos la oración, que tú nos enseñaste, para ya terminar, con el nombre tuyo, Señor, te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, vénganos en tu reino, haga el Señor, tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Hermano, una para María, una Dios te salve María, hágalo usted, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, amén, y amén. gracias, 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 gracias hermano Salvador, un abrazo fraternal a la distancia, por estos medios, y a todos los que hermanos, de que verdaderamente, tienen esta prédica, para que la puedan, la puedan, la puedan reproducir, la puedan enviar a otros hermanos, que por A o por B, no pudieron estar en este momento, en esta hora, pero Dios es posible, hace posible, que quedan grabados, para que usted lo pueda, seguir escuchando, entonces, dejo a mi esposa, para las palabras también, se quiere despedir, las palabras finales, gracias hermano Salvador, muchas gracias, por el tema tan importante, de esta noche, donde Jesús vivió, el poder de la palabra, y el espíritu, nosotros también, debemos hacerlo, buscar siempre, integrar la palabra, y el espíritu, en fe y vida, muchísimas gracias, muchísimas gracias hermano, que Dios te bendiga, amén, como no hermano, a precios, como no, saludos, y hasta la próxima, muy buenas noches, y que pasen muy bien, paz y Dios, con ustedes.